Todos los Bondis en la ida a lo que es los Juegos de Vita Así que están todos los chicos emocionados, ya hablamos con varios profes Vamos a mandar las notas en breve para que vean exactamente como es el palpitar de cada una de estas almas Jóvenes que van a estar concursando en lo que es los Juegos de Vita Y hoy están a punto de subir los Bondis Todos ya motivados en San Luis, primera parada Así que si vos viajes, en un ratito más te mando otro video para que veas como están viviendo los San Juaninos Omar, aquí estamos viendo las imágenes que Fede nos está transmitiendo Como verá, están en San Luis, esas imágenes son de anoche cuando ellos estaban en San Luis Estaba partiendo la delegación sanjuanina Son más de 800 jóvenes los que van a participar Y bueno, usted recién mencionaba el número exacto de los jóvenes que participan Qué lindo que es eso para los chicos Imagínense la ilusión, las expectativas que generan para estos chicos Primero el viaje, ¿no? Primero para muchos, porque algunos jamás salieron de la provincia Salir, hacerles el recorrido y después estar allí en la costa atlántica Estar en el mar, a esta altura del año Cuando ya las temperaturas, cuando ya hace calor, donde uno puede disfrutar del agua Y todo eso, y después la expectativa que genera la competencia misma Porque los chicos van en distintas disciplinas Allí con los profesores, un trabajo que han hecho durante todo el año Estos chicos pueden ir a buscar esos resultados Allí en los Juegos Evita 2022 Realmente es muy lindo Y además la cantidad que va, Marita, casi mil chicos Sí, muchísimos chicos, sí, y se vienen preparando desde hace tiempo Todo el año trabajan para eso Claro, si bien uno dice, bueno, ahora están con los Juegos Evita Lo cierto es que se vienen preparando desde hace mucho tiempo Y allá va a estar nuestro compañero acompañándolos Sí, es el enviado especial, Fede Gómez Y está acompañándolos en este tránsito que están haciendo Incluso se ha subido a los mismos colectivos para poder llegar con ellos Vivir la experiencia junto con ellos Y bueno, hasta el domingo van a estar en Mar del Plata Entonces con las diferentes competiciones Porque son diferentes rubros, ¿no? En los que se van a estar participando los jóvenes sanjuarinos Sí, en todas las disciplinas deportivas están Claro Si le parece, escuchamos el testimonio de los profes y también de los alumnos A ver qué dicen los profes, porque bueno Es también visualizar lo que ellos han trabajado con cada uno de los chicos En las escuelas y todo lo demás De los profesores de Educación Física que están involucrados en estos Juegos Evita 2022 La gente ya descansando, antes de subir al micro para las revistas ¿Cómo estamos chicos? ¿Bien? Bien, bien, bien ¿Todos listos? Todos listos Todos listos para partir hacia Mar del Plata Y bueno, ¿qué tal? ¿La expectativa además? Mucha expectativa Bueno, ¿ustedes? ¿Cuál es la función en general? Profes, coordinador Patín Carrera Patín Carrera, ¿todos acá Patín Carrera? Patín Carrera, la hockey y sobre Césped ¿Por quién pregunto arriba para hacer una nota rápida? ¿Por qué pregunto arriba? Yo estoy de cargo del colectivo ¿Por quién pregunto si hacemos una nota rápida? ¿Alguno de los pibes? No, la tira rápido por el profe de hockey A ver, ¿vamos a buscar el profe de hockey? Jairo Jairo Y estamos con Jairo Bueno, me dijeron que te vinieran a hacer una nota La gente de San Juan está esperando a ver cómo andan los chicos Hola chicos, saluden A la familia, tienen tiempo Están haciendo cositas raras Me imagino jugando los juegos Bueno, ¿cómo vi la expectativa previa del viaje? Muy bien, muy bien Con ganas Y con ganas de que empiece el torneo Bueno, ¿y drenar el nerviosismo? ¿Los chicos de qué edad es más o menos promedio? Sub-14 y sub-16 Los dos equipos traemos acá con los profes Hola profe Profe Gastón Che, ¿se portan bien los profes o no? No, a ver, pará Denuncia, denuncia del pueblo Para, gordo ¿Sabías que acaban de perder el torneo recién? Sí ¿Le dijeron dale vos, dale el campeón, no? Digo, por la duda Bien, lo tuyo ¿Cómo decías? ¿Quién es la denuncia? A ver, aquí están viviendo A ver, no probó Están todos con los celulares jugando Los games of football Bueno chicos, éxitos Nos vemos Muchas gracias Bueno, ahí los veían ustedes, ¿no? Eh